Bueno, vamos a ver si los chicos han aprendido eso de no molestar a los animales debajo del agua. Mira, aquí debajo parece que hay una. Quitaré un poco de arena. Oye, parece que estoy sintiendo frío. Espera, por lo menos vamos a quitarle la sanguijuela. A ver, que no me sigas, ¿eh? Que no me sigas. Que no me sigas. Mira, aquí parece que hay otro. Cabrón, dejadme en paz. Tapa, tapa, que se ha molestado. Mira, ahí hay un centoño. Estará dormido. Eh, ¿estás dormido? ¿Estás dormido? Hostia, qué susto, mamón. Imbécil. Ahora no estoy dormido, ¿no? Me puedes dejar en paz. Te puedes largar, que me espantas la caza. ¿Eh? Pero tú exactamente aquí, ¿qué cazas? Qué pesado. Déjame en paz, pesado. Que me dejes. Que me dejes. Imbécil. No te acerques, ni se te ocurra, que ya me han hablado de vosotros. Fuera, largo. Otra vez que nos han encontrado. Mala suerte, venga. Vámonos. Que me dejes en paz. Venga, déjame, deja, deja de seguirme. Deja de seguirme. Deja, déjame en paz. Déjame, vete. Deja de seguirme. Bueno, ya os imagináis que esto es bastante broma, porque a los animales no se les debe molestar debajo del agua. Salvo, si están a menos de 5 metros de profundidad, que están demasiado al alcance de los pescadores. Entonces sí, hay que hacerles entender que mejor están más profundos, que a ellos también. Bueno, para eso, si queréis entenderlo bien, ver mi otro vídeo y por qué un punto. También tenemos el efecto contrario, donde los peces vienen hacia ti y se te echan encima. ¡Tiii! ¡Burbujitas! Eh, vosotros. ¿Tenéis la comida? ¿Tenéis la comida? Eh, oye, ¿tú has visto comida por algún lado? Prueba, no estoy viendo nada. Eh, tú, danos algo de comer. Dejadme en paz, anda, que soy el guía. A ver, vosotros, ¿tenéis algo de comida? ¿Tenéis algo de comida para mí? Déjalo, Mauricio, que estos son unos tiesos, estos no tienen nada. Vamos otro lado, anda. ¡Gracias! 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 Gracias.